Vamos a continuar hermanos el tema, pero antes vamos a hacer como recapitular lo que hemos estudiado el anterior sábado. Hemos visto hermanos que primeramente el bautizo para uno que tiene que tomar ese paso es primero la confesión de los pecados y el arrepentimiento como lo narran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También hemos visto el bautismo de nuestro Salvador, que Él siendo sin pecado nos ha dado el ejemplo para que nosotros podamos tomar ese paso. También hemos visto en el libro de Hechos los ejemplos de cómo los apóstoles bautizaron y también todos los que se bautizaron hemos visto los ejemplos en el libro hecho de los apóstoles. También hemos visto lo que dice el libro de Romanos, que cuando uno toma el paso es para dejar de pecar, como lo dice el libro de Romanos, hermanos. Hemos visto hermanos todo eso el anterior sábado en la mañana y en la tarde. Después hemos visto que realmente tomar el paso del bautismo es dejar de pecar con los escritos de la mensajera del Señor, hermanos. Ahora, en esta tarde vamos a ver lo que es el rebautismo. ¿Necesitamos nosotros un rebautismo? ¿Necesitamos los miembros, los que estamos aquí predicando, los dirigentes? Se podría decir, ¿necesitamos un rebautismo? Vamos a estudiar eso, hermanos. ¿En dónde la palabra del Señor se encuentra lo que es el rebautismo? Porque muchos dicen que el rebautismo no es bíblico y usan Efesios 5, 4. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Este texto usan para decir que ya no necesitamos bautizarnos otra vez. Y solo nosotros necesitamos un bautismo y con ese bautismo basta. Muchos predican de esa manera, hermanos. Efesios 4, el capítulo 4, el verso 5 dice así. Un Señor, una fe, un bautismo. Este verso de Efesios, el capítulo 4 y el verso 5, es el resumen de todo el tema, hermanos. Que creyendo en un Señor, vamos a ir a una fe verdadera, a una justificación verdadera y a un bautismo verdadero. En la palabra del Señor, hermanos. En toda la palabra del Señor, solo un bautismo vale. Que es un Señor, creer en un Señor, en una fe verdadera y en un bautismo, hermanos. Pero si nosotros nos hemos bautizado en una falsa doctrina, ¿creen que vale ese bautismo, hermanos? Si nos hemos bautizado, tal vez sin conocer los siete pilares de nuestra fe, ¿creen que vale ese bautismo, hermanos? Eso es lo que vamos a ver ahora, el rebautismo, hermanos. Y voy a ir al libro de Hechos. Todos vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor, donde se narra el rebautismo. Vamos a la palabra del Señor, el libro de Hechos. Porque en toda la palabra de Dios, solo una vez podemos ver nosotros donde los discípulos de Juan el Bautista se rebautizan. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 19, el verso 1 en adelante. Busquen en la palabra del Señor, hermanos. Anótense, porque tienen que comprobar lo que se dice aquí, hermanos. Todo lo que aquí un predicador viene, siempre tienen que comprobar, hermanos. Pero anótense, hermanos, por favor. Pero si, digamos, se anotan y no estudian, entonces no comprueban lo que uno está hablando. Entonces, ¿para qué el que está predicando aquí, hermanos? Porque yo antes anotaba y no revisaba nada en la semana de lo que he anotado en el sábado. Nada, es deber de cada uno, hermanos. Solo aquí hacemos la invitación. El libro de Hechos, el capítulo 19, el verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Voy a dar lectura y quiero que me acompañen en la lectura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. ¿Quién era Apolos, hermanos? Apolos era un discípulo del apóstol Pablo, que él había conocido el Evangelio. Y él estaba predicando, ¿en dónde? En la ciudad de Éfeso. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿decivisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista, hermanos. ¿Y por qué le decían bautista, Juan el Bautista? Porque él bautizaba. Por eso le decían, Juan el que bautiza se podría decir. Juan el Bautista. Porque cuando vemos en los Evangelios, se nos dice que Jesús bautizaba también. Pero más adelante vemos la aclaración que sus discípulos bautizaban, pero todo eso lo declaraban a Cristo. En otras palabras, decían que Cristo bautizaba, pero él no bautizaba, sino sus discípulos bautizaban en nombre de Jesús. Y aquí estamos viendo de que el apóstol Pablo ha ido a la ciudad de Éfeso y ahí se ha encontrado con unos judíos que ellos no habían oído de lo que es el Espíritu Santo. Y vamos a seguir leyendo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, que los discípulos de Juan el Bautista, uno de esos discípulos era Apolos. Ellos no comprendían totalmente la misión de Cristo cuando fueron bautizados por Juan, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo les habla del arrepentimiento, les habla desde el nacimiento de Cristo, les habla de su misión, les habla de su muerte, les habla de su crucifixión, les habla también de su resurrección. Y así los nuevos conversos en Éfeso fueron bautizados nuevamente en el nombre de Jesús. Y lo que quiero dar lectura, hermanos, es en el libro Hecho de los Apóstoles, la página 229, el párrafo 1. Y voy a leer lo que nos dice el Espíritu de profecía. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró doce hermanos, eran doce, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. El profeta Juan les había hablado de Cristo, de su misión, pero no comprendían totalmente. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados? Preguntó Pablo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ustedes pueden dar lectura en todo el capítulo del libro Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo va a la ciudad de Éfeso, hermanos. Y si dan lectura en todo el capítulo, no es nada que esa ciudad era totalmente una ciudad pagana, hermanos. Era una ciudad donde sacrificaban y así adoraban ídolos, incluso practicaban la hechicería. Totalmente una perversión de toda la ciudad de Antioquía, hermanos. De Jerusalén. La ciudad de Éfeso era la ciudad más corrompida que se podría decir. Había robos por aquí, había asaltos por allá. Había más maldad en la ciudad de Éfeso. Ustedes pueden leer. Después de eso ya nos narra cómo la diosa Diana, todo eso, hermanos, es una historia muy larga, la cual nos narra la historia de Éfeso. Pero ahora nos vamos a concentrar lo que nos dice en cuanto al rebautismo de los nuevos conversos, de los discípulos, del apóstol Juan. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice el espíritu de profecía en cuanto a los nuevos conversos. Hecho de los apóstoles, la página 229, el párrafo 2, nos dice. Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la enseñanza del cristiano. Y aquí vemos, hermanos, que no es simplemente bautizar sin adoctrinar. Porque tristemente lo que hace la iglesia es quienes quieren tomar el bautismo. Y hay unos candidatos para el bautismo y les dicen ¿crees en Jesús? Y les hacen unas preguntas más. Y después los bautizan. Pero aquí vemos que antes de tomar el bautismo tiene que haber un adoctrinamiento, hermanos. Porque sin un adoctrinamiento, un bautismo no vale. Porque sí o sí tiene que haber un adoctrinamiento, un discipulado, aquellos que quieren tomar ese paso. Y el apóstol Pablo no podía bautizarles sin explicarles la misión de Cristo. Él les explicaba de que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, como lo dice Romanos 8.3. Les explicaba que Cristo tenía nuestra misma naturaleza. Y así él quería que nosotros veamos al único ejemplo que es Cristo. El apóstol Pablo les explicaba de la misión de Cristo. Y no les explicaba otras doctrinas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Les habló de la vida de Cristo en esta tierra y de su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio de Mateo 28, hermanos? Ir a predicar del Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo les redactó toda la vida de Cristo. Y así les dio también a ellos para conocer lo que Cristo mismo les dijo antes de su ascensión. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar al Consolador. Les había hablado del Espíritu Santo por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido el día de Pentecostés. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo también les había hablado del derramamiento del Espíritu Santo, que ya se había cumplido y que ellos tenían el Espíritu Santo. Todo eso les redactó antes de su rebautismo, hermanos. Nos sigue diciendo el Espíritu de profecía hecho de los apóstoles, la página 229, el párrafo 3, nos dice Con profundo interés y agradecido y maravillado gozo los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Aquí vemos que los judíos que estaban siendo otra vez adoctrinados para el subrebautismo estaban escuchando al apóstol Pablo. No le dijeron como los otros judíos que estaban en ese entonces, a ti no te vamos a escuchar. Ellos escucharon gozosamente lo que tenía que decir el apóstol. Por la fe, aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Miren hermanos, aquí también fueron capacitados para que ellos dieran el mensaje del Evangelio. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Y así el apóstol Pablo les presentó la verdadera doctrina de Cristo. Y así ellos recibieron esa doctrina. Pero el apóstol Pablo no les presentó otra doctrina por la cual ellos puedan ser confundidos. Les presentó la verdadera doctrina de Cristo, hermanos. Vamos a seguir leyendo Hechos de los Apóstoles la página 231 el párrafo 1. Todavía hay otra lección para nosotros en la experiencia de esos judíos con versos. Para nosotros en los días de hoy hay una lección de lo que nos habla Hechos 19, hermanos. Porque ellos eran maestros. Ellos le hubieran dicho al apóstol Pablo Pablo, ¿tú no tienes credenciales para bautizar? ¿Te han dado credenciales? ¿Has estudiado cinco años de teología para bautizar? ¿O para adoctrinarnos? Ellos no le dijeron eso. Eran maestros. Y aún así ellos se humillaron para escuchar las palabras del apóstol. Cuando recibieron el bautismo de la mano de Juan no comprendieron plenamente la misión de Jesús. Cuando ellos se habían bautizado por primera vez hermanos no habían comprendido la visión de Cristo como el portador del pecado. Estaban sosteniendo errores graves pero con una luz más clara aceptaron gustosamente a Cristo como su redentor y con este paso de avance vino un cambio en sus obligaciones. A medida que recibieron una fe más pura hubo un cambio correspondiente en su vida en señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí hermanos que ellos eran maestros pero se habían humillado porque les había impresionado el mensaje que daba el apóstol Pablo a través de Cristo hermanos. y eso es en la Biblia lo que nos da el rebautismo pero tristemente a nosotros nos han enseñado en la iglesia en la corporación adventista que el rebautismo solamente y más que todo es para los que habían adulterado o los que están viviendo en fornicación para ellos el rebautismo se presenta más que todo para esa gente así nos hacen entender pero lo que vemos aquí hermanos es que primeramente el rebautismo es para aquellas personas que están predicando la falsa doctrina primeramente para que uno tome el paso del rebautismo es a aquellos que están predicando falsas doctrinas y que se han apartado de la verdad hermanos más que todo es para ellos el rebautismo claro es para todos pero nos hacen entender que solamente es para algunas personas en especial y ya no para los otros pero aquí vemos que es para los que están en falsas doctrinas para ellos es más que todo primeramente ellos tendrían que tomar el paso del rebautismo uno que está predicando una falsa doctrina uno que predica que las profecías de Daniel 7 y de Daniel 12 están en el futuro es una falsa doctrina hermanos o tal vez uno que sigue practicando las fiestas judías es una falsa doctrina hermanos tal vez otro que niega al Espíritu Santo ya no le ve como lo presenta la palabra de Dios solo ve que es un soplo y niega su existencia una falsa doctrina uno también que cree que ha nacido en pecado el pecado original una falsa doctrina cree también que Cristo ha tomado una naturaleza diferente a la nuestra una falsa doctrina hermanos entonces para los que están predicando están sosteniendo falsas doctrinas ellos deberían tomar ese paso del rebautismo hermanos aquí vamos a ver en las citas y aquí vemos como ellos se han rebautizado y han escuchado las palabras del apóstol Pablo que nos dice el espíritu de profecía en cuanto al rebautismo manuscritos el año 1897 el párrafo 5 nos dice el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta era del mundo si en su tiempo hermanos de la mensajera del señor en el año 1897 era rara como estará en los días de hoy hermanos si en su tiempo era raro ver una experiencia tal esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en las iglesias muchos tantos que asumen el nombre de Cristo no están santificados ni santos yo puedo decir soy cristiano soy adventista del séptimo día pero tal vez mi vida no refleja lo que debería reflejar han sido bautizados pero fueron enterrados vivos tal vez nos hemos bautizado y no hemos muerto al hombre de pecado no hemos muerto al yo y hemos sido bautizados pero estamos profesando una fe falsa hermanos porque aquí nos dice han sido bautizados pero fueron enterrados vivos después de nuestro bautismo seguíamos con los pecados de antes pero aquí nos dice que muchos se han bautizado pero no han muerto al yo no han muerto a su vida pasada y seguían practicando los antiguos pecados que les esclavizaban antes el yo no murió y por lo tanto no resucitaron a la novedad de vida en Cristo entonces hermanos cada uno tiene que examinarse en este aspecto porque si es así necesitamos otra vez tomar ese paso hermanos y la invitación lo hace el Espíritu Santo hermanos vamos a ver lo que nos dice las citas en cuanto al rebautismo el libro sermón sermones escogidos el tomo uno la página trescientos diecinueve el párrafo cinco nos dice debemos ser moldeados y formados de acuerdo al modelo divino y si han perdido su semejanza con Cristo mis hermanos y hermanas nunca podrán entrar en comunión con Dios de nuevo hasta que se conviertan y se rebauticen aquí tal vez nosotros nos identificamos que hemos perdido el modelo divino hemos perdido realmente la misión que Cristo nos ha dado hemos perdido la comunión con Dios necesitamos otra vez convertirnos y tomar ese paso necesitan arrepentirse y ser bautizados otra vez y venir al amor la comunión y la armonía con Cristo entonces tendrán el discernimiento espiritual que les permitirá ver las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios entonces vemos hermanos que nosotros tal vez después de nuestro bautismo hemos prometido en ese momento que íbamos a dejar de pecar puedo dar un ejemplo tal vez hemos prometido dejar de comer carne un ejemplo y después hemos caído pero el Señor nos llama otra vez para que nosotros podamos volver a Él arrepentirnos de nuestros pecados y así experimentar esa conversión y aquí nos habla en cuanto a libros sermones escogidos el tomo 1 hermanos y en el libro El Evangelismo la página 275 el párrafo 3 nos dice el Señor pide una reforma decidida y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo debe ser bautizada otra vez cuando realmente hemos visto que ya somos adventistas del séptimo día debemos bautizarnos otra vez tal vez antes solo éramos adventistas nominales y a qué me refiero con adventistas nominales yo puedo decir soy adventista pero no creo lo que el adventismo real cree solo es un adventista de nombre solo nominal pero no creo en lo que la Biblia y el espíritu de profecía dice ese es un adventista nominal hermanos que no represento lo que dice la Biblia renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella la reconversión debe ocurrir entre los miembros entre nosotros debería ocurrir esa reconversión para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma carta 63 el año 1903 es lo que nos habla el libro el evangelismo de una nueva reconversión hermanos y eso debería ocurrir entre los miembros y eso necesitamos nosotros como miembros hermanos y aquí quiero leer que hace una reflexión y un llamado para el bautismo más que todo para los líderes hermanos de que la iglesia nos hace creer de que ese bautismo realmente solo son para los que están en fornicación los que están en pecados abiertos porque rara vez vamos a ver nosotros que un pastor se rebautice rara vez vamos a ver nosotros que un pastor de la misión de la división se vuelva a bautizar y es muy rara vez casi nunca se ve hermanos o ustedes han visto que un pastor se vuelva a bautizar no no hermanos es muy rara vez tal vez habrá habido algún caso pero es muy rara vez que un pastor se vuelva a rebautizar entonces vamos a ver lo que nos dice manuscritos el volumen 18 el año 1903 el párrafo 1 nos dice me dirijo a nuestros hermanos líderes a nuestros ministros y especialmente a nuestros médicos mientras permitan que el orgullo habite en sus corazones les faltará poder en su trabajo aquí estaba viendo la mensajera del señor que entre los miembros más que todo entre los líderes entre los médicos misioneros entre los ministros había mucho orgullo totalmente mucho orgullo mucha vanagloria amor al yo durante años se ha abrigado un espíritu equivocado un espíritu de orgullo un deseo de creminencia en esto se sirve a satanás y se deshonra a dios el señor llama a una reforma decidida y cuando un alma esté verdaderamente reconvertida que sea rebautizada aquí vemos hermanos que hace un llamado más que todo a los líderes porque tal vez aquí la hermana Juay también estaba viendo que los médicos misioneros estaban predicando otra enseñanza en cuanto a la reforma por salud también estaba viendo a los ministros que estaban predicando otras doctrinas que no concierne al adventismo puro y también estaba viendo que entre los miembros entre los líderes había un orgullo un resentimiento por eso hacia el llamado hermanos reconvertirnos nuevamente y volver a bautizarnos hermanos míos mostrar verdadero arrepentimiento por apartaros de dios y eso es lo que tenemos que hacer todo lo que hemos hecho hermanos nos hemos apartado del señor hemos pecado necesitamos un arrepentimiento sincero lo que estudiábamos esta mañana del verdadero arrepentimiento que es confesar el pecado y abandonar el pecado la reconversión debe tener lugar entre los miembros otra vez nos vuelve a decir que esa reconversión tiene que tener lugar entre los miembros renovada purificada santificada debe ser la iglesia hasta ese punto hermanos tenemos que llegar como nos dice Efesios el capítulo 5 el verso 27 que Cristo vendrá por una iglesia pura santa sin mancha de pecado y Cristo quiere que en su iglesia esté así hermanos de lo contrario la ira de dios caerá sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han profesado ser santos la ira sobre nosotros los que sabemos más los que estamos predicando aquí al frente nosotros los líderes va a caer más sobre nosotros porque teníamos más luz y la hemos rechazado pero si ahora siga habiendo el tiempo de gracia tomemos ese paso hermanos y aquí la invitación lo hace el Espíritu Santo hermanos el orgullo del instrumento humano es es vano es vanagloria y la Biblia dice que la justicia propia no sirve nuestra justicia no es nada hermanos pero si el Espíritu Santo hace ese llamado para que nosotros tomemos esa humildad y volvamos a las sendas antiguas y poder tener una reconversión y tomar el paso del bautismo hermanos ahora quiero hablar lo que nos narra la mensajera del Señor en cuanto a su bautismo porque vemos que la mensajera del Señor se bautizó pero también ella se rebautizó hermanos y vamos a leer vamos a ir a la historia a las citas porque tenemos que ir hermanos doctrinalmente y tenemos que ir siempre a la historia hermanos por eso nos llamamos y queremos abordar el tema de lo que es el adventismo histórico que es un nombre que el Señor apruebe en cuanto a su misión para poder predicar el mensaje hermanos el desarrollo de la experiencia cristiana de la hermana White esta cita la que voy a leer hermanos está en el libro biografías el volumen 1 la página 37 el párrafo 2 se acuerdan de que religión era la mensajera del Señor metodista de esa religión era la hermana White y aquí nos narra en cuanto a su primer bautismo de la hermana White y nos dice así hermanos poco después de su regreso a Portland de las reuniones campestres la llevaron a las iglesias metodistas en periodo de prueba con el bautismo a seguir en tiempo debido en ese periodo el bautismo como medio de plena aceptación en la iglesia metodista se realizó ya sea por aspersión o inmersión Ellen White eligió la inmersión el domingo de tarde el 26 de junio de 1842 ¿qué año se bautizó la mensajera del Señor? 1842 era un domingo de tarde ¿cuántos años habrá tenido la mensajera del Señor hermanos? ella nació el año 1827 si no me equivoco hermanos más o menos tenía como unos 15 14 años muy jovencita la hermana White y ella se bautizó en la iglesia metodista y ella eligió la inmersión hermanos así como el bautismo verdadero tiene que ser por inmersión y no por aspersión ella y otros 11 fueron bautizados en el agua en las aguas bastante turbulentas del casco Bay ella describió un evento importante entonces ¿cuántos se habían bautizado en ese día hermanos? 12 con ella más 12 personas se bautizaron el año 1842 y su primer bautismo de la mensajera del Señor era en la iglesia metodista porque vemos dos años después ocurrió lo que es el gran chasco Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo entonces en esta época hermanos ella no tenía la luz que después vamos a ver la cita después ella tenía aquí vemos hermanos en cuanto a dónde debemos bautizarnos porque ahí vemos que ella se bautizó en un río se podría decir y aquí en la cita testimonio para la iglesia el tomo 6 la página 102 el párrafo 4 nos dice cuando sea posible administrese el bautismo en un lago o en un arroyo de agua corriente aquí vemos hermanos que el bautismo debería hacerse si fuera posible en un lago o en un río pero también nos habla de las personas que no pueden ir a esos lugares entonces se tendría que bautizar en una tina o algo parecido pero si se puede en el caso debería realizarse en en un lago hermanos désele a la ocasión toda la importancia que se le pueda impartir los ángeles de Dios están siempre presentes en un servicio tal si nosotros realmente entregamos todo al Señor para así poder servirle en su causa hermanos y aquí vemos el bautismo de la mensajera del Señor en el libro experiencia cristiana y enseñanzas de Ellen White es un libro en inglés hermanos sus siglas serían C E T la página 20 el párrafo 3 nos dice poco después de nuestro regreso de la reunión campestre aquí está hablando la mensajera del Señor yo con varios otros fuimos llevados a la iglesia en libertad condicional mi mente estaba muy ocupada con el tema del bautismo yo estaba pensando mucho en el tema del bautismo hermanos joven como yo como yo era solo podía haber un modo de bautismo autorizado por las escrituras y eso era inmersión algunas de mis hermanas metodistas trataron en vano de convencerme de que la aspersión era la Biblia bautismo en otras palabras aquí lo que quiere decir es que muchas de las hermanas metodistas querían convencerle convencerle a ella de que la aspersión estaba probado por la Biblia pero ella estaba segura de que la inmersión era lo que la Biblia decía en cuanto al bautismo ese es su primer bautismo una tarde del 26 de junio del año 1842 vamos a seguir leyendo lo que nos dice el libro finalmente se señaló el tiempo para que decidiéramos esta solemne ordenanza era un día ventoso cuando nosotros en número de 12 bajamos al mar para ser bautizados las olas corrían altas y se estrellaban contra la orilla pero mientras tomaba esta pesada cruz mi paz era como un río cuando salí del agua mis fuerzas casi se habían agotado porque el poder del Señor descansó sobre mí sentí que de ahora en adelante no era de este mundo sino que había resucitado de la tumba de agua a una vida nueva eso es lo que nos narra la experiencia de la mensajera del Señor que ella había sentido ese llamado y así había tomado ese paso pero en la iglesia metodista ese era su primer bautismo de la mensajera del Señor hermanos ahora vemos su segundo bautismo en otras palabras su re bautismo y vamos a leer lo que nos dice el libro incidentes de la vida ese es un libro también en inglés es una recopilación de muchos escritos hermanos sus siglas serían l-i-f-i-n en español sería incidentes de la vida la página doscientos setenta y dos el párrafo cinco nos narra nos dice esto era el caso de doce de junio de mil ochocientos sesenta y ocho cuánto tiempo había pasado hermanos desde su primer bautismo hasta su re bautismo su primer bautismo fue en mil ochocientos cuarenta y dos ahora contemos cuántos años llegamos hasta mil ochocientos sesenta y ocho cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos al mil ochocientos sesenta y ocho veintisiete veintiocho años veintiséis años habían pasado hermanos veintiséis años desde su primer bautismo para que ella se vuelva a rebautizar en presencia de no menos de doscientos observadores del sábado aquí vemos hermanos que ya había pasado el chasco también en mil ochocientos sesenta y tres la iglesia se había organizado entonces aquí la mensajera del señor se vuelve a bautizar pero con hermanos que observaban el sábado no menos de doscientos observadores del sábado en la casa de la adoración en battle creek michigan al recibir el bautismo de mis manos en un periodo temprano de su experiencia quien le había vuelto a rebautizar hermanos el pastor james white su esposo la vuelve a rebautizar hermanos aquí está hablando james white el pionero está hablando al recibir el bautismo de mis manos en un periodo temprano de su experiencia él está hablando hermanos cuando la levanté de las aguas inmediatamente ella estaba en visión cuando el el pionero james white su esposo estaba bautizándole pero cuando le estaba levantando de las aguas la hermana white estaba en visión hermanos varias veces cuando estaba postrada por la enfermedad se ha sentido aliviada en despuesta de oración de fe y quitada en visión en esos momentos su restauración a la salud habitual ha sido maravillosa que cita tan impresionante hermanos del bautismo de la mensajera mejor dicho del rebautismo de la mensajera del señor ahora les hago la pregunta hermanos si la hermana white se ha vuelto a bautizar porque ella estaba en adulterio no entonces ¿por qué se volvió a rebautizar ella? Exacto cuando ella estaba en la iglesia metodista ella no conocía lo que es la verdad del santo sábado no conocía la verdad de la purificación del santuario no conocía la verdad del juicio investigador no conocía la verdad del sellamiento no conocía la verdad de la profecía de Daniel seis en adelante no conocía la verdad de los siete pilares de la fe adventista por eso la mensajera del señor se ha vuelto a rebautizar porque su primer bautismo no conocía todas las verdades que concierne a lo que tiene que ser un bautismo por eso ella se volvió a rebautizar pero ya en la doctrina correcta en las doctrinas adventistas hermanos por eso nosotros si queremos tomar ese paso estábamos tal vez en falsa doctrina nos hemos bautizado en una falsa doctrina tenemos que volver a tomar ese paso hermanos porque eso es lo que nos nada la palabra de Dios lo que nos nada la experiencia de la mensajera del señor hermanos y quien es el que le bautizó su esposo Jaime White él es el que la volvió a bautizar a la mensajera del señor hermanos entonces hasta aquí hemos comprendido hermanos que necesitamos nosotros ese paso y es decisión de cada uno pero el señor va a trabajar en nuestro corazón hermanos para que nosotros tomemos ese paso en cada uno de nosotros hermanos para bautizarnos así en la verdadera doctrina hermanos para rebautizarnos tal vez muchos de aquí no se han bautizado pero yo como les comenté mi primer bautismo hermanos yo tenía nueve años y me bauticé sin arrepentimiento y sin perdón de pecados en otras palabras no me explicaron realmente lo que es un bautismo no me explicaron lo que realmente tiene que ser uno tiene que hacer uno para tomar el paso entonces yo me bauticé hermanos en una falsa doctrina no me explicaron la verdadera justificación por la fe un niño un niño de nueve años hermanos después de eso recién estando estudiando la palabra del Señor estoy conociendo estas verdades hermanos pero mi primer bautismo no vale es como si yo no estuviera bautizado hermanos pero tal vez nosotros nos hemos bautizado de esa manera y necesitamos un rebautismo se podría decir como un rebautismo hermanos porque tal vez ni siquiera nos hemos bautizado nuestro primer bautismo tal vez ni siquiera vale pero nosotros lo llamamos como nuestro rebautismo ya en la doctrina pura de la palabra del Señor en el adventismo puro hermanos ahora quiero hablar el bautismo en los niños la iglesia católica lo ha corrompido totalmente hermanos la iglesia católica bautiza desde su nacimiento porque ellos creen que el niño nace pecador y lo bautizan en ese momento pero ni la palabra de Dios hermanos ni el espíritu de profecía nos muestra que el bautismo en niños es bíblico ahora desde que edad un niño puede bautizarse hermanos se han preguntado eso que nos dice la palabra de Dios que nos dice el espíritu de profecía porque en la biblia vamos a ver que no hay bautismo para niños no hay hermanos pero un niño desde que edad puede bautizarse puede tomar ese paso tal vez sus hijos o sus nietos hermanos desde que edad tiene que tomar ese paso para poder bautizarse y quiero dar lectura a lo que nos dice libro conducción del niño la página 473 el párrafo 1 está hablando hermanos del bautismo de los niños el bautismo es un rito muy sagrado e importante y su significado debe comprenderse cabalmente significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús no debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito tal vez muchos querían recibir ya de una vez ya ese paso pero aquí nos dice que no debe haber apresuramiento calcuren el costo tanto los padres como los hijos al consentir en que sus hijos sean bautizados los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos para con estos hijos aquí nos dice hermanos que los padres se comprometen a ser fieles mayordomos a guiarlos en la edificación de su carácter se comprometen a cuidar con interés especial estos corderos del rebaño a fin de que no desorden la fe que profesan aquí nos dice que los padres realmente deben ser los que deben guiar su edificación cristiana su crecimiento cristiano aquí nos dice que tienen que comprometerse para cuidar a los corderos del rebaño que son sus hijos y vamos a seguir leyendo para poder comprender hermanos lo que nos dice el espíritu de profecía en cuanto al bautismo de los niños desde que edad uno debe tomar ese paso testimonio para la iglesia el tomo 6 la página 89 el párrafo 2 nos dice lo que está entre paréntesis es en el virtual hermanos la página 99 el párrafo 2 pero lo que está sin paréntesis es lo que nos dice en el libro físico hermanos debe darse instrucción religiosa a los niños desde sus más tiernos años desde que edad debe darse instrucción religiosa hermanos desde que nace desde que está en el vientre de un niño desde esa edad debe darse instrucción hermanos debe dárseles no con espíritu de condenación sino con un espíritu alegre y feliz tal vez muchos padres han fallado en esto muchos les han obligado desde niños a poder ir a la iglesia a poder orar a poder ayunar les han obligado pero con una leña ya tenemos que hacer esto puras órdenes pero nunca les han explicado con un espíritu de alegría un espíritu de decir dios quiere que de nosotros nazca ese crecimiento nunca les han explicado por eso cuando crecen crecen tal vez odiando lo que es la iglesia o ya apartándose del evangelio pero eso es por culpa de los padres que han errado porque todo tenían que hacer estrictamente todo todo manejaban estrictamente pero nunca con amor y como nos dice aquí con alegría y felicidad las madres necesitan estar en guardia constantemente no sea que la tentación llegue a los niños en forma que no las conozcan aquí nos dice que las madres deben estar constantemente en guardia porque hoy hoy en día se puede ver que un niño de 3, 2 años ya está viendo lo que es muchas cosas en lo que presenta el internet lo que presenta Netflix todo lo que viendo todo eso pero aquí nos dice que las madres deben ver ese aspecto porque el diablo entra de ese lado hermanos del internet todo eso el diablo entra en cuanto para que los niños se descarrien las familias se descarrien hermanos los padres han de proteger a sus hijos con instrucciones sabias y placenteras como los mejores amigos de estos seres inexpertos los padres tienen que actuar como los mejores amigos de los niños tienen que actuar casi con una felicidad mostrarles confianza y a sí mismo respeto hermanos deben ayudarles en la obra de vencer porque para ellos ser victoriosos los significa todo deben considerar que sus amados hijos que están tratando de hacerlo recto y deben sentir un intenso interés por ayudarles a andar rectamente en la senda de la obediencia entonces para que un niño tome ese paso es deber de quien hermanos de los padres hermanos ese es el deber de un padre para que un niño se bautice entonces si un niño sin padres como puede ser hermanos tiene que tener un instructor padres realmente consagrados a la causa pero vamos a seguir hermanos con el estudio de en cuanto al bautismo de los niños porque es muy importante hermanos que desde su niñez desde sus primeros años sus primeros meses los padres les instruyan a los niños joya de los testimonios tomo 2 la página 392 el párrafo 2 nos dice después del trabajo fielmente si estáis convencidos de que vuestros hijos comprenden el significado de la conversión y el bautismo y de que son verdaderamente convertidos sean bautizados si realmente aquí nos dice que los hijos comprenden lo que es la conversión el arrepentimiento ahí deben ser bautizados pero repito ante todo preparaos vosotros mismos a fin de actuar como fieles pastores para guiar sus pies inexpertos por la senda estrecha de la obediencia quienes tienen que prepararse especialmente hermanos los padres ellos deberían prepararse más porque están como pastores de un rebaño que es su familia si consentís en el bautismo de vuestros hijos y luego los dejáis hacer como quieren no sintiendo el deber especial de mantener sus pies en la senda recta vosotros mismos sois responsables si pierden la fe el valor y el interés en la verdad y eso es muy triste hermanos si aquí nos dice que el padre y la madre son responsables y el hijo se pierde por eso dice en la palabra del señor el libro de proverbios 22 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él aquí vemos que tienen que instruirles realmente en el bautismo los padres enseñarles la verdadera conversión el verdadero arrepentimiento lo que concierne a un bautismo y así ellos pueden tomar el paso hermanos y si los padres no están convertidos entonces no se puede hermanos que un niño se bautice en esa condición digamos si los padres no están convertidos y no entienden el plan de salvación en otras palabras totalmente una vida de tibieza una vida mundana y el hijo solamente quiere tomar ese paso no se va a poder hermanos digamos un niño de 5 o 6 años 7 años 8 o 9 los padres tienen que guiar ese paso porque vemos Cristo a los cuantos años se bautizó hermanos 30 años a los 30 años se bautizó el salvador pero Jesús no necesitaba bautizarse él tenía que darnos el ejemplo a nosotros entonces uno cuando ya tenga la edad hermanos madura en otras palabras sería que ya entienda lo que es la ley de Dios el verdadero arrepentimiento la conversión debe tomar el paso para el bautismo pero diferente es cuando los padres le inculcan a un niño hermanos eso es muy diferente y a qué edad más o menos podemos hay una una cita de una edad más o menos de que de que el niño pueda bautizarse en deseado de todas las gentes la página 54 el párrafo uno nos dice hermanos está hablando más o menos como una un ejemplo podría decirse entre los judíos el año duodécimo era la línea de la demarcación entre la niñez y la adolescencia qué año es el año duodécimo hermanos 12 años es como un ejemplo hermanos entre los niños judíos entre el pueblo de Israel entre la línea de demarcación entre una niñez y una adolescencia era entre los 12 años al cumplir ese año el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios a los 12 años era llamado el niño hebreo el niño judío hijo de Dios hermanos a esa edad se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participen en sus fiestas y ritos sagrados desde esa edad hermanos ya ellos practicaban lo que es las fiestas judías del Levítico 23 porque en el pueblo de Israel ellos practicaban esas fiestas hermanos de acuerdo con esta costumbre Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua ¿se acuerdan hermanos? cuando Cristo de niño ha ido a la fiesta de la Pascua a los 12 años como todos los israelitas devotos José y María subían cada año para asistir a la Pascua y cuando Jesús tuvo la edad requerida le llevaron consigo entonces más o menos podemos dar un ejemplo ¿a qué edad podría bautizarse un niño hermanos? desde arriba desde los cuantos años 12 años y ahora quiero dar lectura a esta cita hermanos de los pioneros adventistas en el libro Elena de Juay es un libro hermanos pueden buscar EGLM la página 581 el párrafo 3 dice así es el comienzo del nuevo año el Señor le dio libertad a James White al pionero el sábado por la tarde para predicar sobre la preparación necesaria para el bautismo y para participar de la cena del Señor había mucho sentimiento en la congregación en el intermedio todos se dirigieron al agua donde 7 siguieron a su Señor en el bautismo fue una temporada poderosa y del más profundo interés se bautizaron dos hermanitas de unos 11 años ¿a qué edad se bautizaron hermanos? aquí nos nada que en el tiempo de los pioneros adventistas el pionero James White estaba predicando de la preparación de la cena del Señor y del bautismo hermanos en ese entonces se bautizaron 7 y entre esos 7 había 2 hermanitas aquí nos dice que tenían 11 años 1 Cornelia oró en el agua para ser guardado sin mancha del mundo aquí vemos hermanos en relación con la otra cita esta cita no está hablando del bautismo pero está dando una referencia de un año cuando los niños tenían que practicar las fiestas judías y en ese cuando cumplían los 12 años eran llamados hijos de Dios ahora ahora en esta cita de los pioneros adventistas se nota que esas dos niñas fueron bautizadas cuando tenían los 11 años hermanos pero estas niñas han debido ser de unos padres que realmente les han inculcado en el camino del Señor eran instruidos totalmente en lo que dice la palabra de Dios y esos padres les explicaron a esas niñas del verdadero arrepentimiento y de la verdadera conversión porque yo no creo que los pioneros les hayan bautizado a ellos sin arrepentimiento y sin conversión hermanos y ese año era el año 1859 hermanos entonces vemos un ejemplo del pastor James White que bautizó a dos niñas hermanos pero el pastor James White no les hubiera bautizado si esas niñas no hubieran mostrado un arrepentimiento y una conversión hermanos por eso aquí nos nada que en esa época siete fueron bautizados y de esas siete dos eran niñas hermanos vemos hasta aquí que el bautismo para los niños es depende a los padres de los niños hermanos con las citas del espíritu de profecía hermanos hemos visto que depende a los padres es para que los niños se bauticen y esa cita esta cita está aquí hermanos pueden buscar en el Ellen White Readings pueden leer todo hermanos toda la la carta esa carta estaba el sábado 1 de enero en Battle Creek Michigan hermanos esa es la cita original hermanos en conducción del niño la página 468 el párrafo 1 nos dice enseñar sana doctrina los que han visto la verdad y han sentido su importancia y han experimentado las cosas de Dios han de enseñar sana doctrina a sus hijos aquí nos dice que desde la época de su niñez tienen que enseñar a los padres la sana doctrina deben familiarizarlos con las grandes columnas de nuestra fe ¿cuáles son las grandes columnas de nuestra fe hermanos? los siete pilares de nuestra fe aquí nos dice que los padres deben familiarizarlos a ellos desde pequeños con los siete pilares de nuestra fe y aquí nos dice por las cuáles razones nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día nosotros nos llamamos adventistas por los siete pilares hermanos como lo dice aquí en la cita entonces los padres deben inculcarlos desde muy pequeños a los niños con los siete pilares porque somos llamados como lo fueron los hijos de Israel a ser pueblo peculiar una nación santa separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz de la tierra entonces desde su niñez debe explicárseles la sana doctrina y los siete pilares de la fe adventista hermanos desde muy pequeños entonces así un niño va a poder bautizarse conociendo la verdad y conociendo el verdadero arrepentimiento conociendo la verdadera conversión hermanos es depende a los padres eso es lo que nos da hermanos lo que pude encontrar claro es deber de cada uno investigar más leer más comprobar más y aquí quiero entrar a lo que es si debemos bautizarnos en el nombre de Jesús porque muchos hoy en día se bautizan solo en el nombre de Jesús mejor dicho la pregunta era si solo debemos bautizarnos en el nombre de Jesús muchos se bautizan solo en el nombre de Jesús y ya no cuentan al Padre ni al Espíritu Santo hermanos solo en el nombre de Jesús y dicen que Mateo 28 el verso 19 y el verso 20 son añadidos y en el original no estaban por eso ahora debemos bautizarnos solo en el nombre de Jesús muchos predican de esa manera y más que todo los que niegan al Espíritu Santo hermanos muchos predican así pero ahora vamos a ver si nosotros debemos bautizarnos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque los apóstoles solo bautizaron en el nombre de Jesús hermanos porque en ese entonces el bautizarse en el nombre de Jesús era bautizarse también en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo hermanos pero ahora vemos en los tiempos de los pioneros adventistas vamos a ver en qué nombre ellos bautizaban en esta cita la Review Angel el heraldo el heraldo hispano el 4 de febrero del año 1862 la página 76 el párrafo 6 nos dice hablando el pionero James White él está hablando en esta cita hermanos en cuanto al nombre porque en ese entonces muchos decían solo tenemos que bautizarnos en nombre de Jesús no en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu Santo entonces lo que nos dice esta cita así nos dice esta alta comisión se relaciona con el Evangelio está hablando de Mateo 28 cuando Jesús dijo ir a predicar y a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de esa cita está hablando el pionero James White la fe el bautismo la salvación y los dones espirituales el Evangelio debía ser predicado mientras hubiera pecadores para escucharlo la fe es igualmente un requisito a lo largo de la era cristiana el bautismo es una ordenanza perpetua en la iglesia hasta cuando van a tener vamos a tener la orden de bautizar de predicar hermanos el Evangelio hasta el fin del tiempo de gracia hermanos hasta ahí va a ser la comisión de poder especialmente bautizar hermanos porque después del fin del tiempo de gracia ya no va a ser va a ser en vano hermanos porque el tiempo de la gracia se va a terminar entonces el bautismo es una ordenanza perpetua en la iglesia y los ministros del siglo 19 bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el pastor James White el pastor lo boró todos los pastores del movimiento adventista de los pioneros adventistas bautizaron en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el pastor James White bautizó a la hermana White a su esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos porque así lo requiere la comisión original los términos de la salvación declarados en esta comisión se mantendrían mientras los pecadores pudieran ser salvos entonces ahí vemos hermanos de que los pioneros adventistas bautizaron en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces nosotros también tenemos que bautizarnos en esos nombres consejo para la Iglesia la página 536 nos dice los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo somos sepultados como en la muerte de Cristo en quienes somos sepultados en que nombre el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo somos sepultados y levantados a semejanza de su resurrección y hemos de vivir una vida nueva desde ese entonces en adelante el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios a Cristo y al Espíritu Santo estamos dedicados a Dios a Cristo y al Espíritu Santo desde que nos bautizamos hermanos porque muchos tal vez niegan al Espíritu Santo entonces ya no sería un bautismo realmente lo que dice la palabra del Señor hermanos debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales y el anterior sábado hacíamos un ejemplo si yo me bautizo entonces ya no voy a practicar los pecados que practicaba antes si yo antes comía carne desde que me bautizo entonces he prometido al Señor que ya no ya no puedo cometer los pecados antes si antes yo miraba películas mundanas escuchaba música mundana todo lo que el diablo me ofrecía la basura que el mundo me ofrece entonces desde que yo tomo el paso ya estoy dedicado al Señor consagrado a su causa debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales ha declarado públicamente que ya no vive en el orgullo y complacencia propia ha hecho un pacto con Dios desde ese momento hermanos del autismo ha declarado públicamente y así ha muerto al yo así como nos dice Gálatas 20 20 que es lo que nos dice hermanos 2 20 si crucificado estoy con él ya no vivo yo más vive Cristo en mí una nueva vida hermanos el evangelismo la página 226 el párrafo 5 el bautismo es una solemne renuncia al mundo por esta profesión el yo muere a la vida de pecado las aguas cubren al candidato y en presencia del universo entero se sella la promesa en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el hombre es sepultado con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una nueva vida de lealtad a Dios y aquí nos dice esta parte los tres grandes poderes del cielo son testigos del acto invisibles pero presentes quienes son presentes en ese acto hermanos Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo son presentes en ese acto hermanos hemos muerto al mundo hemos sido sepultados en la semejanza de la muerte de Cristo y hemos sido levantados en la semejanza de su resurrección y hemos de vivir una nueva vida ese es el verdadero bautismo hermanos una nueva vida en Cristo Jesús conociendo todo lo que concierne hermanos de los pilares del adoctrinamiento así para tomar el paso en esta cita me impresiona cuando nos dice en presencia del universo entero todo el universo está en expectativa del que está tomando ese paso y especialmente en los tres poderes hermanos Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo están presentes en ese acto hermanos ahora la pregunta es que hacer después del bautismo porque ya después que nosotros nos bauticemos que vamos a hacer después de eso esa es la pregunta y vamos a responder hermanos con un escrito de la palabra de Dios lo que nos dice primera corintios diez doce así que el que piensa estar firme mire que no caiga tal vez después del bautismo yo digo ya estoy bautizado entonces ya estoy identificado todo eso pero aquí la palabra de Dios dice si yo pienso estar firme la palabra de Dios dice mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar después que nosotros tomemos el paso hermanos el diablo va a venir con más fuerza para que nosotros caigamos entonces la palabra de Dios nos dice que esa tentación hermanos solo podemos resistir si pedimos ayuda al Señor y el Señor nos las dará hermanos entonces lo que nos dice el libro sermones escogidos el tomo 1 la página 320 el párrafo 2 nos dice cuando ustedes salieron de la tumba líquida después de su bautismo profesaron estar muertos y declararon que su vida había cambiado que estaba oculta con Cristo en Dios afirmaron que estaban muertos al pecado y limpios de sus malos rasgos hereditarios y cultivados porque nosotros vemos que cuando nacemos no heredamos el pecado pero si heredamos las tendencias hacia el pecado y aquí nos dice que cuando salimos de las aguas nosotros hemos profesado que estamos muertos al pecado heredado y cultivado al participar de la ceremonia bautismal prometieron delante de Dios permanecer muertos al pecado sus labios debían estar santificados y su lengua convertida hablarían de la bondad de Dios y alabarían su santo nombre si antes a mí me gustaba chismear hablar contra la gente todo eso entonces cuando yo tomo el paso bueno yo he prometido al señor que ya no voy a hablar más de eso todo eso pero después tal vez yo seguía hablando de las cosas mundanas todo lo que todo lo mundano desde que me he bautizado solo hablaría más que todo del amor de Dios de que él va a venir por segunda vez de que Cristo va a venir por segunda vez de predicar su evangelio de todo eso hermanos después del bautismo porque hay una conversión y nuestro nuestro hablar sería del amor de Dios a nuestros amigos a nuestra familia así profesar un carácter cristiano hermanos y también aquí está hablando de los que dicen que yo no voy a cambiar la idea yo no voy a tomar ese paso no voy a rebautizarme en especial esta cita nos habla en mensajes selectos tomo 1 la página 42 el párrafo 2 tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender sólo Dios y el cielo y el cielo son infalibles quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito muchos dicen yo no me voy a volver a rebautizar no voy a volver a lo antiguo a las doctrinas reales porque muchos han aprendido doctrinas y se cierran en ahí en esa doctrina no quieren escuchar más se cierran ahí y enseñan a sus líderes mejor dicho a sus miembros así se cierran totalmente ellos están errados hermanos y tal vez muchos de nosotros estamos queriendo cambiar eso en nuestras vidas pero aquí nos dice que tenemos muchas cosas que desaprender muchas cosas hermanos que nunca tendrán la ocasión de cambiar una opinión mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada no podemos tener la unidad por la cual oró Cristo Juan 17 nos muestra la oración de Cristo hermanos su oración era que nosotros estemos unidos en la verdad hermanos pero también vemos en la palabra de Dios que la unión en falsas doctrinas no es bíblico la unión en Cristo es bíblico tenemos que unirnos todos para así poder predicar la palabra de Dios tenemos que unirnos para poder alabar al Señor pero si nos unimos en falsas doctrinas ya sería un ecumenismo y eso el Señor no lo aprueba hermanos si uno piensa diferente y así tal vez uno piensa que la ley está clavada en la cruz otros piensan que la ley nunca vamos a poder guardar que solo Cristo ha podido y que cuando Cristo venga nosotros recién vamos a llegar a ser santos y no quiere cambiar esa idea entonces mejor es apartarse de esas personas porque Amos 3.3 nos dice andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo por eso tenemos que estar unidos en el mensaje hermanos y aquí Cristo oró para que estemos unidos pero si uno está predicando otra doctrina no podemos unirnos con él no podemos unirnos con una iglesia que ha pisoteado los siete pilares no podemos unirnos a una iglesia que está en ecumenismo con Roma no podemos unirnos a una iglesia que está también acreditado por el Estado no podemos hermanos porque eso es traicionar la verdad traicionar a Cristo hermanos tenemos que estar unidos pero en lo que es la verdad hermanos que cada alma tenga cuidado de cómo se comportará después de haber hecho su profesión delante de muchos testigos quienes son estos testigos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son los testigos hermanos y todo el universo celestial son testigos de esa sepultura en el agua a semejanza de la muerte de Cristo aquellos que han sido verdaderamente convertidos han sido sepultados con Cristo en la semejanza de su muerte y levantados de la tumba de agua en la semejanza de su resurrección para andar en novedad de vida por la fiel obediencia a la verdad estos deben hacer segura su vocación y elección hay que tener cuidado hermanos porque los testigos es el universo entero y especialmente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo hermanos y la conversión es diaria después que te bautizas la conversión sigue diariamente hermanos aquí nos dicen la cita el manuscrito el volumen 15 el año 1900 del párrafo 19 hay verdades que recibir si las almas son salvas el guardar los mandamientos de Dios es vida eterna para el que los recibe pero las escrituras aclaran que los que una vez conocieron el camino de la vida y se regocijaron en la verdad están en peligro de caer en la apostasía y perderse aquí nos dice hermanos que la conversión tiene que ser diaria por tanto es necesaria una decidida conversión diaria a Dios el que piensa que está que está firme mire que no caiga dice la palabra de Dios hermanos por eso después del bautismo la conversión es diaria porque estamos en peligro de caer en apostasía y perder la vida eterna hermanos por eso es cada día la conversión la cual nos habla la cita terminando el estudio hermanos la pregunta es si el bautismo nos salva tal vez hemos aprendido allá en la iglesia que el bautismo nos salva tal vez nos han presentado el bautismo como una condición de salvación hermanos y tal vez nos hemos bautizado pensando que el bautismo nos salva pero que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto hermanos según primera Pedro tres veintiuno que nos dice primera Pedro tres veintiuno busquen en sus Biblias hermanos que es lo que nos dice primera Pedro tres veintiuno lo que nos dice la palabra de Dios es a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva pero en la Biblia la versión sesenta nos dice que el bautismo nos salva eso es lo que dice la versión mil novecientos sesenta hermanos si buscan si tienen la versión mil novecientos sesenta pero lo que debería decir realmente es que el bautismo es como una representación es una figura no quitando las inmundicias de la carne sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo aquí está presentando el apóstol Pedro que el bautismo es la figura de la salvación una representación hermanos pero no es la salvación pero también la Biblia la Biblia sesenta nos hace ver tal vez que el bautismo salva hermanos eso lo hablábamos en en la batalla por las Biblias no como han cambiado la Biblia y que la Biblia sesenta no es tan confiable que las demás Biblias y así están cambiando la palabra de Dios están quitando versos aumentando hay Biblias peores que otras la NBI todas esas y van a venir peores Biblias hermanos peores Biblias de los jesuitas católicas ecuménicas totalmente pero aquí vemos que la palabra de Dios nos dice a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva es una representación una figura hermanos y esta cita quiero apoyar con lo que nos dice manuscritos volumen 11 el año 1900 el págrafo 24 el hombre fue traído de nuevo al favor de Dios por el lavamiento de la degeneración el lavamiento fue la sepultura con Cristo en el agua a semejanza de su muerte representando que todos los que se arrepienten de la transgresión de la ley de Dios reciben purificación limpieza por obra del Espíritu Santo el bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo que representa el bautismo hermanos la verdadera conversión eso es lo que representa el verdadero bautismo hermanos la renovación del Espíritu Santo y eso tengamos en cuenta hermanos en esta tarde que el bautismo es una representación de la verdadera conversión hermanos y quiero dar lectura a lo que nos dice Deseado de todas las gentes la página 152 el párrafo 3 porque sabemos hermanos que el bautismo no nos salva pero tal vez nos han hecho creer eso en las congregaciones que estábamos es la gracia de Cristo la que da vida al alma fuera de Cristo el bautismo como cualquier otro rito es una forma sin valor el que es incrédulo al hijo no verá la vida aquí nos dice que sin Cristo el bautismo es como cualquier rito hermanos y sin valor no tiene nada de valor el bautismo sin Cristo hermanos lo que nos dice el evangelismo la página 234 el párrafo 4 la salvación no está en el bautismo no se recibe con tener los nombres inscriptos en los libros de la iglesia no se obtiene predicando la verdad la salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón entonces la salvación en que consiste hermanos en una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor paciencia humildad y esperanza cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean que nos dice hermanos en cuanto al bautismo que no nos salva hermanos la salvación no está en el bautismo pero como hemos leído la cita anterior es que el bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo hermanos y tampoco estando los nombres en los libros de la iglesia nos garantiza la salvación hermanos sino es una mediante unión con Cristo la cual de nueva el corazón hermanos eso es lo que nos presenta hermanos el espíritu de profecía la palabra de Dios en cuanto al bautismo y voy a acabar con esto hermanos con esta cita revivo anjera 14 de febrero de 1899 el ministerio pastoral la página 163 el párrafo 3 aceptar nuevas teorías y unirse a una iglesia no trae nueva vida a nadie aunque la iglesia con la que se une esté establecida sobre el verdadero fundamento la conexión con una iglesia no reemplaza la conversión muchos tal vez viniendo a la iglesia solo por venir a la iglesia a tener sus nombres en el libro de la iglesia ya piensan que están convertidos suscribir el nombre del credo de una iglesia no tiene el menor valor para nadie si el corazón no cambia verdaderamente entonces hermanos hemos visto hasta este momento del rebautismo hemos visto del bautismo de los niños hemos visto también en el nombre qué nombre debemos bautizarnos y después del bautismo y finalmente hemos visto de que el bautismo no salva pero es una representación de la verdadera conversión entonces el llamado lo va a hacer ahora el Espíritu Santo hermanos a cada uno de ustedes también a mí no voy a poner ahora una música como ponen una música para que apelen sus sentimientos para que acepten a Cristo no hermanos lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta ocasión es poder tocar cada corazón hermanos porque como iglesia necesitamos nosotros poder tomar ese paso y que Cristo nos pueda ayudar hermanos porque yo no puedo obligar a nadie a poder tomar el paso depende de cada uno hermanos pero hemos visto que es totalmente un tema de salvación hermanos pero el paso de una verdadera conversión el bautismo hermanos que Dios pueda bendecir su palabra y que cada uno como nosotros podamos tomar el paso hermanos y el Espíritu Santo nos hace ese llamado pero depende de cada uno hermanos que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que el Señor nos pueda ayudar en esta vida cristiana hermanos al otro sábado vamos a tocar un tema también muy importante que concierne a si mi bautismo vale en la corporación adventista o no con escritos de la palabra de Dios y así de la historia hermanos que Dios les bendiga hermanos